Y muchas veces, al final, cuando has probado muchas cosas que no te han funcionado, ¿qué pasa? ¿Qué creencias te vienen? Pues esto es como en el deporte, que pasas de estar de subidón, pruebas un montón de cosas y al final, ¡buah! Si no te funcionan, si tu rendimiento no es bueno, bajas en picado. Vas del subidón al bajón y al final viene la apatía, la depresión, la falta de ánimo, la falta de confianza, de motivación. Y te vienen creencias como esta, ¿no? No merece la pena, ¿para qué? Anda, trae eso, que me voy a comer, que no merece la pena intentar comer saludablemente o no voy a cambiar nunca. Yo soy así, no voy a cambiar nunca, ¿vale? O, comparado con la media, pues no estoy tan mal, ¿no? Esto sería ya una justificación, ya pues he pasado ya de que soy incapaz, ya me he quitado yo valor, confianza, motivación, me he quitado power. Ese empoderamiento te lo acabas de fulminar con esas creencias de que no puedes, de que tú eres así. Y al final pasas a, pues no estoy tan mal, pues la media, estoy en la media, ¿no? Si ya en España o en Estados Unidos, ya ni te cuento, pues la media de sobrepeso y obesidad, y no ya del peso, sino de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, Alzheimer, cáncer, etcétera, etcétera, pues está increscendo por el sedentarismo, por la alimentación tan nefasta que tenemos, porque cada vez dormimos menos, porque nuestra gestión del estrés es pésima, pues al final te justifica diciendo, bueno, pues yo no estoy tan mal, pero te pregunto, ¿qué haría tu higher self? Es decir, tu persona realizada, ¿qué haría, qué pensaría si tú estás ya, imagínate que estás en el punto que quieres estar, que estás sano, que estás saludable, que estás disfrutando con los tuyos, con los demás, con tu deporte o tu ejercicio físico y tal, con tu alimentación, ¿qué haría en esa situación de que es complicada para ti? ¿Qué haría tu persona más realizada, tu yo, tu mejor yo? ¿Qué haría? Plantéatelo. Y en función de eso, decide cómo vas a actuar, ¿vale? No en función de los condicionantes que hablábamos, no en función de las creencias que hablábamos, tampoco en función de, bueno, ya que me he alimentado mal, pues bueno, sé que estoy un poquito más estresado, que mi humor no es tan bueno, pero, ¿cómo actuaría mi yo más elevado? ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero llegar ahí, a ese yo más elevado? ¿Vale? Pues eso te va a ayudar a darte un push, un push, ahí para llegar ahí.